¡Ya es Viernes! Y pues como sabrán o tal vez no, el fin de semana pasado fue mi cumpleaños Y también fue la reunión de YouTube 2014 Y no, no me coche a Germán Pero eso es porque hay una razón ¡Ya tengo novio! Amor, mi amor Mira, ¡SAC! ¡Ven! ¡Ay, qué bonito! SAC y yo nos conocimos el fin pasado y nos enamoramos y estamos súper emocionados porque... De hecho, nos conocimos ayer SAC y yo nos conocimos el fin pasado Entonces, como hoy es día del amor y de la amistad, se me ocurrió invitar a mi novio Y pues para... No soy tu novio Se me ocurrió invitar a mi novio para hacer un reto bien divertido Preguntas incómodas Este reto consiste en que yo te haré preguntas incómodas y tú me harás preguntas incómodas ¿Ok? Ok Tenemos que ser súper sinceros y honestos, ¿ok? Ok Sacar la verdad de nuestros corazones, ¿ok? Ok Haremos cinco preguntas incómodas, ¿ok? Sí Primero tú Tú haces la primera pregunta, vas Ok Ah, no sé cuántos años tienes Veinticuatro Ahora sigo yo ¿Me amas? Nos acabamos de conocer ayer Estás haciendo todo mal, ¿ok? Me estás haciendo todo mal Ok Todo mal Mi amor, ¡sigues tú otra vez! Producción ¿Cuándo perdiste tu virginidad? A los veintiuno y con un homosexual Sigo yo ¿Cuándo vamos a conocer a tus papás? Nos acabamos de conocer, Sandy A ver Ajá ¿Cuándo vamos a conocer a tus papás? No, no sé No sé Mira De verdad estás haciendo todo mal Todo mal ¿Qué está pasando? Ok, pregúntame mi amor Pero ahora sí sé un poco más sucio Ok La pregunta es... ¿Es neta? ¿Tengo que decir esto? ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Ay, sucio De perrito Ahora sigo yo ¿Me cantarías una canción? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eres cantante Tienes que cantar No quiero No hoy Tienes que cantar ¿Por qué no quieres cantar? No quiero hoy ¿Por qué no quieres...? Ay, ya Relájate Un chingo, ¿ok? Ok Relájate Yo estoy relajado ¿Qué es tú? ¿Sigues tú? ¿Qué es tu pregunta? Sorry, man ¿Quieres canciar? ¿Qué prefieres? ¿Chiquito y juguetón O grandote y goloso? La verdad es que no importa el tamaño Sino lo travieso y el tiempo que lleva erecto Es la filosofía de... Sí, claro El amor dura mientras dura dura Ajá ¿Me vas a cantar una canción? Que no ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Me tienes que cantar? ¿Tienes que cantar? No, quiero cantar ¿Por qué no quieres cantar? No, te voy a cantar ¿Por qué no? O sea, me tienes que cantar Soy tu novio Nos conocimos el fin pasado No lo quiero, no No le canto a las personas que acabo de... ¡PRODUCCIÓN! No por esos chinitos y esas chingaderas Vas a venir aquí Vas a hacer lo que te quieras, ¿ok? Entonces, si yo te digo canta Vas a cantar Ok, ni siquiera traigo guitarra ¡PRODUCCIÓN! 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 Amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¡Cásate conmigo! ¡CORPIDO! ¡Qué bonito cantaste! Pero bueno, hay que seguir con el reto Si no, ¿qué va a decir la gente? ¡Ay, chismes! Y que nos vamos a casar Dime tu última pregunta, mi amor No sé, no se me ocurre nada ¡PRODUCCIÓN! ¡PRODUCCIÓN! ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? ¡Ay, bebé! ¿Qué? Fue contigo ¿No? ¡Claro que sí! ¿No? ¡En mis sueños! Mi última pregunta es la siguiente ¿Estás listo? Sí ¿Cuántos hijos te gustaría tener? No sé Digo, no es algo que piense todo el tiempo Tengo 18 años ¿Qué? ¿18? Sí ¿18? 1 a 8 ¡PRODUCCIÓN! ¡18 años! Corte Corte, corte, corte Dije que menores No, ¿por qué me trajeron un niño? O sea Te canta Dijiste que cantara Cantante Sí, un cantante No un niño Cantante O sea ¿Por qué me trajeron esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Qué pena Ahora estoy muy, muy apenada Perdón, o sea No, no te preocupes No me toques Eres un niño Entonces pues O sea, es como que Bueno Está bien No hay problema O sea ¿Entonces si te quieres casar conmigo? ¿A qué pido? 14 de febrero Un joven De 18 años Me acaba de decir que no me O sea Germán Y ahora Este cabrón Bueno, pues la verdad de las cosas Es que Zack y yo somos súper amigos Somos súper amigos No, no la amo No te amo ¿Otra vez? Zack, por favor Di todas tus redes sociales Bueno, redes sociales Estamos en todo de ZackMX Ahí nos pueden encontrar En el canal de YouTube Ya estamos con varios videillos Y pues ahí lo podrán checar Denle like Y suscríbanse a su canal Y todo Pero espero que ustedes se diviertan Este 14 de febrero Les mando muchos besos A todos ustedes Pero es mío, perra Ni se les ocurra Ni se les ocurra Ya estoy apartado Los amo Muy bien Una canción de amor Debes Yo los estaría viendo El próximo ¡VIERNES! Yo quiero pizza ¿Quieres? Ahí no van nada Como ayer No, no funciona Sí, eso no va a funcionar Bueno, podemos pedir pizza Si quieres Ok, vamos a pedir pizza Tiene 18 años Y bueno Bueno ¡Bye! Bye! Bye! ¡Mua! ¡Mua!